Hola amigos de Salud TV, este día les saluda la doctora Laura Castro, coloproctóloga y en esta cápsula informativa estaremos aclarando todas tus dudas acerca de la videocolonoscopía. La colonoscopía es un estudio invasivo que nos permite revisar o visualizar el revestimiento interno del colon y del recto. Por ende, nos permite a nosotros como médicos diagnosticar enfermedades que la mayoría de las veces pueden ser silentes. Por ejemplo, los pólipos de colon o recto, los tumores benignos o malignos de colon o recto y cualquier otra causa de sangrado al evacuar. Sin embargo, no todos los pacientes somos candidatos a realizarnos una colonoscopía. Es por esto que yo te invito a que prestes atención si tienes alguno de estos signos o síntomas, acudas con tu especialista lo más pronto posible. Si tienes antecedentes de pérdida de peso inexplicable, anemia en estudio sin causa aparente, cambios súbitos en tu forma de evacuar, ya sea presencia de un estreñimiento importante o diarrea, cambios en la forma de tus heces, sobre todo si son heces adelgazadas, persistencia o perecencia más bien de un sangrado que no puede explicarse o diagnosticarse bajo ningún otro método. Luego que te hayan indicado a ti una colonoscopía, tienes que estar tranquilo, pues esto es un estudio que si bien es cierto, es invasivo, no lleva a ningún malestia para el paciente. Los beneficios superan el miedo que cualquier paciente puede tener. Es por esto que yo te aconsejo que acudas lo antes posible con tu especialista y recuerda que una colonoscopía puede salvarte la vida. ¡Saludos!